...importante sector de las telecomunicaciones. Pasa en otros sectores también. Ahora, más allá de, digamos, la falta de claridad para ustedes de este artículo, en la comunicación o relación que han tenido con el gobierno, si, digamos, ellos, los representantes del Ministerio de Transportes, les han comunicado a ustedes que su intención es que el operador sea neutro. O sea, ¿realmente se ha sido comunicado así? Hay que reconocer, hay que reconocer que esta ley, la vitamina 04, fue hecha de manera consensuada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estamos trabajando de manera concertada y consensuada. Por eso salió esta ley, si no, no hubiera salido. Entonces, nosotros vamos a seguir en ese mismo canal para que se especifique y se clarifique este tema y evitar que luego se generen suspicacias, porque en estos momentos estamos en un pleno concurso y en lo personal no me gustaría que de los 12 o 11 que han comprado las bases se retiren porque no esté clara la red. Eso le iba a preguntar, ¿hay 12 empresas que han comprado las bases? Eso es lo que he escuchado extraoficialmente. ¿Algunos nombres de empresas? No, no lo sé, estoy sincero, pero me dicen que hay asiáticas, europeas y americanas, pero yo prefiero que estas 12 sigan en carrera para que la competencia sea a favor del país. Claro, si hay 12 empresas interesadas, conviene, y entre esas 12 hay empresas grandes del mundo, es preferible que entre una tercera a que sea buena que ya esté en el mercado. ¿Pueden explicarle a los televidentes cuál es el riesgo de que sea un operador ya en el mercado local el que gane esta licitación? Sí, lo que pasa es que el proyecto concibe de que se establezca una red óptica dorsal a nivel nacional. Si nosotros permitimos que uno de los operadores actuales controle esa red, vamos a seguir dándole el mayor monopolio y la concentración de mercado seguiría igual. O sea, es más, claro, el que ganase la operación aumentaría su... Su participación en el mercado. De mercado. Entonces, y eso lo que sería... Sería, claro, sería prácticamente un monopolio... Un monopolio concentrado, un monopolio de que no permita y genere barrera de entrada, por ejemplo, el factor de conexión. Claro, que aquí estamos poniendo ciertos candados para que eso no ocurra. Por ejemplo, el tema de que ellos no puedan plantear un sistema de administración y gestión de la fibra óptica y puedan limitarle el contenidos y los desarrollos de las facilidades. Eso también lo vamos poniendo ahí. Pero, sin embargo, hay siempre dudas que es bueno precisarlas para darle a OCTEL mayores herramientas para que pueda fiscalizar y supervisar. ¿Algún otro punto del reglamento que...? Ese es el punto central. Ese es el punto central. Por eso yo tengo la confianza de que cuando la hagamos llegar al viceministro y nos reunamos de manera consensuada, corrijamos este tema para que la ley tenga la esencia como fue pensada, que es de concentrar el mercado y, sobre todo, democratizar el tema del uso de Internet y masificarlo a nivel nacional. Ok. De las bases que fueron publicadas hace una semana o dos... Dos semanas, ¿no es cierto? Dos semanas. ¿Ustedes las han revisado? ¿Es básicamente interés de los privados? No, eso ya hay interés de los privados. Yo la verdad que ahí sí no quiero meterme porque no vayan a pensar que estoy haciendo ciertos lobbies por ciertas empresas, pero sí me interesa que las reglas dadas desde el Estado, como el caso, por ejemplo, de la ley que nos compete a los otros congresistas, que sea meridamente claro. Y creo que OSICTEL sí, como órgano regulador, ellos están muy preocupados por el tema de las bases. Ellos están preocupados y seguramente yo tengo la seguridad que ellos están haciendo sus observaciones por los conductos regulares que ellos tienen internos. Si se cumplen los plazos que hasta ahora se manejan, ¿para cuándo se estima que esta red estaría culminada? ¿O entraría por tramos en ciertas zonas del país, paulatinamente? Según el cronograma y según la perspectiva, a mediados del 2014 y a fines del 2015 ya deberíamos tener una red óptica dorsal a nivel nacional completa. O sea, a mediados del 2014 entraría un primer tramo. Un primer tramo. Y al final del 2015, totalmente. Y lo cual, yo tengo la plena seguridad, yo no soy del partido de gobierno, yo soy de Acción Popular, pero sin embargo, si el presidente Ollantumala y su equipo ponen empeño en este proyecto, yo creo que ellos podrían tener una gran bandera con este proyecto. Es uno de los proyectos más importantes que se va a hacer en esta región. Y yo tengo la percepción, no es porque yo sea el impulsor de esta ley, de estas normas, pero lo que sí va por ahí el sentido. Y lo que a mí me va la atención es que muy poca difusión le dan a esta ley desde el gobierno mismo. Sí, tal vez es por... ¿Por lo técnico? Por lo técnico. Porque es un poco, digamos, difícil de comunicar, ¿no? No, incluso el martes último también hemos ya predictaminado, presentado la nueva ley general de telecomunicaciones también. Ese tiene mucho más artículo que eso, tiene como 100 artículos. Ahora, la ventaja es que, como no se discute tanto, tampoco le hacen mucho problema en el Congreso. Entonces, también hace que la cosa camine más rápido. Eso es bueno, pero es malo, porque a veces la ignorancia es atrevida, ¿no? Y a veces cuando se debatió esta ley, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, no fue por unanimidad, fue por mayoría. Y cuando fuimos al pleno, tampoco fue por unanimidad, fue por mayoría. Incluso ciertas bancadas, con cierto peso dentro del Congreso, se opusieron a este proyecto de ley. Porque decían que atentaba contra la competencia de mercado, según ellos afectábamos el libre mercado. Al restringir que participen en teléfono. Esa es una concepción. Una concepción que acá en Perú... Totalmente errada. Totalmente errada. ¿Puedes decirnos cuáles eran esas bancadas, por favor? No, no, no. Pero para conocer... Ya, bueno, bueno, ya, la bancada del PPC y la bancada de Fujimorista, incluso yo siempre les digo, porque hay muchos colegas que son de provincia, le digo, por si acaso ya divide la fibra óptica, y espero que no te vuelvas a oponer, porque va a favorecer a tu pueblo. Claro. O sea, según ellos, el hecho de restringir a los operadores actuales, que eso es algo que se hace en muchos países, era atentar contra la libertad de mercado. Y ahora hay otra ley que es todavía... Yo creo que este sí va a tener más resistencia, y espero que a través de los medios de comunicación que esta noche estamos conversando, ellos se liberen de esos puritos. Por ejemplo, hemos presentado la nueva ley general que promueve los teléfonos móviles virtuales, que es el famoso MNBO. ¿Cómo es eso? Móvil Network Virtual Operator, es decir, que nosotros podemos establecer una red operadora sobre la infraestructura actual, y eso se viene a otros países. Se viene a Israel, en Europa, y en Sudamérica, y lo cual... O sea, que son empresas que vienen y, por ejemplo, se montan sobre la red existente telefónica, o de claro, y le dicen, yo voy a comenzar a... Yo te pago, o sea, yo te compro un paquete de minutos... Claro. ...y yo los comercializo a los usuarios finales. Así es, y esa ley ya lo hemos presentado también. Bueno, eso pasa en muchos países. Muchos países, pero aquí el fundamentalismo, el libertinaje, muchas veces no quieren de que nosotros como Estado o el gobierno tenga este tipo de medidas, lo cual genera la competencia. Eso pasa también en algunos países en el sector eléctrico. Correcto. En varios países ya se está dando, incluso en Israel, por poner un ejemplo, ha bajado las tarifas hasta en un 30%, y lo cual, si queremos favorecer al usuario de verdad y generar la competencia, hay varios mecanismos. Y un mecanismo es el MNBO, y también hay otro que sirve para zonas rurales, el MNBO, los famosos habilitadores también, que permita poner pequeñas celdas para que pueda generarse celular en las zonas rurales. Acá los dos queremos... A ver, ese segundo, explíquenos un poquito mejor. Por ejemplo, en una zona rural, hay ahora celdas muy pequeñitas, que puedes llegar vía satélite a un pueblo, y ahí pones una fentocelda, y esta fentocelda te puede generar toda una red celular. Y eso ya está, tecnológicamente está conseguido. O sea, actualmente existe la celda. Existe la celda, un satélite, digamos, un BISAT. Que sí existe ahora. Claro, y ahí se le pone una celda pequeña, una grandota, se llama fentocelda, porque es muy pequeñita, y eso te permite tener telefonía celular. O sea, que es todo un tema de desarrollo tecnológico que va a permitir el desarrollo rural también. Y esos proyectos también los están coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo, la verdad, mira, todos los proyectos en el sector de telecomunicaciones, y voy a cumplir dos años de congresista, y lo poco que he aprendido, o lo fundamental que he aprendido, es que si quiero que salga una ley, tengo que consensuarlo con el Ejecutivo, y con la Academia, y con el empresario, y con el mundo territorial académico. Pregunta por una respuesta corta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está manejando muchos proyectos de importancia. También está toda la carretera que va a unir toda la sierra del país. ¿Ha percibido usted que de repente faltan recursos humanos, capacidades humanas, para poder abarcar todos estos proyectos tan importantes? Yo pienso que... ¿Y por eso la demora de repente en...? Yo pienso que una de las cosas urgentes que debe darse en el Perú y en nuestro país es la reforma del Estado, y dentro de la reforma del Estado, generar gerentes con capacidad de gestión y decisión. La decisión es importante, y la decisión no lo toma cualquiera. Parece que manejar información y estar preparados. Bien. Bien, congresista, muchas gracias por haber estado acá. No, gracias a ti, Mario. Espero que les vaya muy bien con ese proyecto. Vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a conversar sobre los ganadores del Premio 2002, organizado por la UPC, que ha tenido un impacto positivo en las localidades donde se desarrollan. Es un premio al emprendedurismo organizado por la Universidad UPC. Volvemos.